... Chiqui, ¿estás mojada todavía? ¿Te saques bien? Seguí, me seguí Chiqui Se está secando por la de tu boca ... Mira, esta es la única perra que tú la bañas y se seca sola. Pues mira, Jodi, podemos hacer eso. Cada vez que la vayamos a bañar, dejamos la toalla ahí. Y nosotras hacemos... Eso que ya bajó intensidad, ¿verdad? Ay, parece muy gracioso eso. ¿Estás cansado? ¿Te gustaron los baños? ¿Te gustaron los baños? ¿Te gustaron los baños? Acomendáse. No, aquí no. ¿Acomendáse. No, también lo suelto. Ya, ahora sí y como brinca haz así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!